hola hola mis amores buenos días buenos días y hoy que le tengo hoy vamos a hacer unas empanadillas de arroz deliciosa hay dos formas de hacer las empanadillas o muchas formas de empanadillas por ejemplo con camarones con bacalao guisado con con beef con queso con pollo carne lo que usted quiera ponerle a sus empanadillas de arroz quedan deliciosa y estas empanadillas a mí me recuerda mucho los granos de humacao los que son de humacao que son de puerto rico saben que los granitos se conocen solamente en humacao en esa área y son muy parecidos me encanta porque o a la gente le gusta mucho el pegado y eso es lo que hacemos para recordar ver a ese rico pegado cuando conocemos arroz blanco así que con sobre arroz blanco no lo bote que te voy a estar dando los ingredientes y es bien sencillo bien fácil y aparte delicioso esa empanada quedaron de show así que no te vayas ven conmigo a la cocina está guardando los ingredientes y este método rápido y fácil delicioso de hacer una empanadilla de arroz en esta ocasión la voy a hacer de queso mozzarella y de pollo así que en otra ocasión la voy a estar haciendo de camarones así que quédate conmigo y disfruta de este vídeo para nuestra empanadilla de arroz tenemos arroz que nos sobró de ayer aquí tengo como dos tazas de arroz tengo lo que es la harina pan tengo esto tengo cúlcuma pimienta y un huevo así que tengo la medida de una cuchara vamos a comenzar y poniendo nuestros ingredientes y tengo esta empanadilla de bases rellenas de pollo lo voy a enseñar aquí tengo este pollo que está guisadito para nuestras empanadillas de arroz la puedo hacer de pollo de queso de camarones de lo que usted quiera ok por aquí tengo el arroz y vamos a poner nuestra harina de pan estoy usando esta ocasión la blanca y le voy a poner la cúlcuma le voy a poner aquí 1 2 3 y 4 4 cucharaditas de harina voy a ponerle un huevo voy a ponerle un poquito de pimienta porque le voy a poner la cúlcuma para darle el color amarillo así que vamos a ahí vamos a poner un poquito de cúlcuma y esto vamos a integrar todos estos ingredientes yo voy a usar la mano vamos a a integrar todo esto si el huevo es pequeño le vamos a poner dos huevos ok bueno el huevo es pequeño pues vamos a ponerle dos huevos vamos a buscarle el otro huevo para ponérselo voy a ponerle otro huevo porque si es un huevo grande pues le ponen uno pero como es son pequeños pues le puse dos ok ahora vamos a usar la mano porque vamos a integrar todo esto manos limpias manos limpias y vamos a a mezclar todo esto que la harina se mezcle con el huevo el arroz y usted está viendo que está cogiendo un colorcito más o menos amarillo esto va a quedar como pastoso bien que queda como así así que tiene que quedar vamos a mezclar todo muy bien vamos a hacer bolita de cuando vamos a hacer empanadillas de arroz empanadas de arroz con pollo la puedes hacer con solamente con queso que lo que usted quiera están viendo que ahora ya está con una masa viene esto ya queda como una masa completa y se junta todo así que ahí está está perfecta nuestra masa perfecta perfecta quedó muy bien integrado ahí está así que vamos a hacer unas bolitas vamos a hacer las bolitas miren esto estas empanadillas van a quedar de hecho así que con usted le sobre arroz blanco pues usted no lo bote usted simplemente hace su su mejungue hace su mejungue y hacemos nuestras empanadillas así que ahí está vamos a hacer ahora las bolitas yo las voy a dividir en una porción más o menos así como está de grande y vamos con una bolsa de sangre plástica y aquí vamos a poner nuestra empanadilla ok así que vamos a continuar con la segunda parte ok mis amores estoy haciendo por aquí como pueden observar estoy haciendo la bolita para nuestras empanadillas de arroz ustedes pueden poner el sal que ustedes quieran y yo estoy preparando esto para montar mis empanadillas ok este aprieta bien ahí están vamos a comenzar aquí las tengo y lo primero que yo voy a hacer es por aquí yo tengo por aquí yo tengo un plástico y simplemente voy a poner ahí y primeramente vamos a poner un poquito de aceite y al plástico lo que voy a poner por aquí un poquito de aceite y con la brochita vamos a esparcir nuestro aceite no se ve pero ahí está entonces lo que vamos a hacer los días yo tengo mi piedra mágica aquí está mi piedra mágica entonces vamos a hacer esto lo puedo hacer con un rodillo lo puedo hacer con esto y lo que hacemos es que le vamos a poner nuestro relleno le puedes hacer de queso lo puede hacer con con carne con camarones con usted quiera es opcional recuerda tener su manteca ya caliente y aquí mismito la vamos a sellar ok la vamos a sellar vamos a sellarla como que yo lo voy a sellar con esto nosotros lo voy a aportar voy a aportar con entonces era lo que sobra lo vamos a sacar ya tenemos nuestra empanadilla tenemos que tener nuestro sartén caliente vamos a ver si nuestro sartén está caliente vamos a aquí tengo mi empanadilla y lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner mi empanadilla aquí para llevarla a freír vamos a hacer otra y así vamos a seguir con nuestra empanadilla aquí hicimos el otro vamos a ver ya que está una vamos a ir poniéndola aquí vamos a ir poniéndola aquí papel servilleta esto tiene pique así que esas yo no las voy a comer porque está muy picosa también las voy a hacer cuando sale esto para que las vean bueno mis amores aquí vamos a sacar la primera y la vamos a poner a escurrir en un papel servilleta y así tenemos la otra antes de mirarla vamos a hacer que se cocine por el ladito para que no se nos rompa ahí está traten de no hacerla muy finita para que no se le rompa así que así quedan mis empanadillas de arroz con pollo pero voy a hacer unas de queso para que vean que ricas también quedan con queso esto se lo toma con un cafecito, un té, una pepsi una promoción, ya ustedes saben, pero de acuerdo a su gusto un juguito de china natural, un juguito de pancha, donde ustedes quieran así que vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin de estas empanadillas de arroz tenemos un rodillo, pues vamos a hacerlo con el rodillo pero me gusta más la piedra que el rodillo soy honesta, a mi me gusta mi piedra entonces mi esposo me dice, siendo honesto contigo, estás haciendo lo que yo nunca en mi vida había visto él dice que nunca había visto esto bueno, bueno, conmigo está aprendiendo muchas cosas diferentes a mi esposa le gusta mucho lo que es el pique, así que yo le voy a echar a mi esposo pique que sea, yo hice un así puedo abrir esto yo hice un escabeche para mi esposo, a mi esposo le encanta el pique, entonces yo le voy a poner a mi esposo estas dos van a ser para él, vamos a sacar la hojita y le vamos a poner por aquí un poquito de, vamos a sacar estas no es verdad, lo que quiero es que tenga un poquito de pique porque a él le encanta si a él le encanta, pues yo le voy a poner a él ok, vamos a sellar esta, como hicimos con la otra vamos a sellarla y yo la voy a cortar aquí de esta forma vamos a aprovechar un poquito esta, porque como que le eché mucho no importa y si acaso usted ve que le falta por aquí usted le pone por aquí con la misma usted trata de volverlo a único ok vamos a virar nuestra empanadilla para que no se nos queme aquí vamos a hacer mozarella y la vamos a partir en un pedazo de esta forma y vamos a hacer nuestra empanadilla de queso de nuestra empanadilla de arroz, pero con queso usted puede usar el queso de su preferencia ok así que vamos a hacer dos de queso a ver como nos queda con mi mi arroz vamos a yo voy a tratar de que esta me quede más redondita voy a ir tratando de aplastarla con la mano primero y después vamos a usar mi mi magia mi magia mi magia ahí está entonces yo lo voy a ir poniendo por aquí para que quede más juntito con el mismo plástico entonces vamos a ponerle si me deja esto encontrar espérate y voy que te pasó me perdí me perdí en el desierto ok yo le voy a poner dos de quesitos por aquí vamos a ver si puedo cerrarlo con el quesito el queso está por ahí pero nada esto lo vamos a cerrar por aquí y yo lo voy a poner de este mesmito de arroz que tengo aquí taparlo porque voy a taparlo por aquí para que el queso no se me salga a la hora de freírlo freírlo ok miren esto lo bueno de esto es que el huevo lo ayuda entonces el plástico pues usted con su mano lo va presionando para que el arroz se compacte uy que esa palabra de show se compacte jajaja jajaja está hecha una una master entonces así está miren esto entonces lo que hacemos es que lo ponemos en nuestra eh paleta espérate por aquí le pongo en nuestra paletita y por aquí lo llevamos a a freír ok entonces vamos a ver cuál le gusta a este esqueleto si la de queso o la de carne esto se puede hacer de camarones que puede hacer con vegetales solamente se puede hacer de cerdo con el tobre pernil lo que usted quiera así que así que danos mis empanadillas de arroz espero que le guste si eres nuevo comenta suscríbete comparte sobre todo comparte regalame tu like que eso me anima a seguir haciendo más recetas para ti desde mi cocina a tu cocina cocinando con que con esta tu servidora y vos desde ganas desde eh en otra parte del mundo como dice mucha gente ¿verdad? estamos realmente súper contentos eh con las peticiones que Dios nos ha dado estamos regocijados ¿verdad? porque Dios es un Dios maravilloso un Dios eh de poder ¿verdad? un Dios que nos cuida y que nos alimenta eh no solamente con la comida sino con la palabra porque recuerden que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proviene de Jehová Dios así que vamos a ver vamos a voltear esta a ver como realmente eh nos queda baby excuse me be careful eh esta de quesito ok mire que chula y esto es un colorcito me gusta echarle la cúrcuma si usted tiene un sobrito de sazón en su casa y no le gusta la cosa que quede como bella blanco usted le pone eh puede usar la harina de harina pan amarilla y aparte le pone un un sazón con culantrilechote que van a quedar espectaculares así que vamos a servir nuestras empanadillas y a ver lo que dice Mr. Sherwin que yo no he puesto el dinero vamos a virar miren esto esto va a quedar como un pegado mis amores esta empanadilla queda very smooth así que yo los invito a que hagan su empanadilla de arroz vamos a poner esta eso es lo que dice bueno mis amores que ya traeba mis empanadillas de arroz esta quinta que es de queso y dos de carne vamos a ver lo que dice Mr.Kelvin estas ricas empanadillas de arroz como siempre damos gracias por las bendiciones gracias y por los alimentos que dispone sobre nuestra mesa así que vamos a esperar que mr. Kelvin nos lleve en oración i thought you were praying heaven father we thank you for life today we thank you for your protection all the time upon our family father upon my family jesus upon our subscribers and our viewers we thank you for life we thank you for everything we thank you for your mercy for this and many more we ask you to do in this men's family jesus protect us and deal with us and guide us all the time in mighty name we pray amen amen this is my first time going to taste it let me be honest with you guys for the whole rest of my life i don't have a idea like this i don't have any idea you can put egg inside the rice to you know to stir it and you know and make it like a empanadilla empanadilla to fry this is amazing this is amazing so this is amazing like i was saying this is a very 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 good idea you know taste it and you know i took it too much that's with the just with the um yeah wait oh no wait oh look at this look at that look at the look at the you know what it tastes you remember that fish we buy the white fish oh the tilapia the tilapia we fry it tastes like that really all right let me see no 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 i mean even that one you have no i don't have no one inside oh because the the yeah the chicken the chicken inside mmm i'm gonna pay out delicious right you like it wow it's really good let me try to choose one yeah open in half now oh look at this look at this i'm gonna give one for my baby mm-hmm this will you baby thank you you're from my amare mm-hmm look at this mmm-hmm delicious mmm-hmm mmm i love this so good with the cheese too mmm-hmm wow this is amazing you know this is a really good idea and you know i'm so happy with my wife because in this family like we told you guys all the time we don't throw anything away in this house she make everything possible she gathered everything you know did you think it cannot be food for you as soon as she got to the kitchen she gonna make something for me to eat and you know i want you guys to join me to be with me to thank my wife for being such a wonderful wife to me and i hope all men can find you know a wonderful woman i mean i hope all the world will find a good relation and a good marriage and a good you know amen so i pray for you guys for the time i pray for you guys every single day and i thank you guys for staying soon being a great viewers we love you guys so much we love you guys so 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 much so stay safe stay home stay positive and stay in touch with this channel subscribe to yvonne chini and stay tuned with this channel subscribe to mensa family blog if you want to outside of this wonderful cooking channel wonderful channel of my wife your station with mensa family also we're gonna teach you and show you incredible things from africa so i hope you guys enjoy new station god bless you stay safe it's very important for me because i love you guys so much god bless you all mis amores antes de irme quiero decirle esto está de hecho el que le gusta el pegado mire o los granitos de humacao me encanta con camarones baby what about with shrimp hum ese que los gramos saludito a todas esas mis bellas y preciosas damas, mis caballeros espíritas yeda allí en florida aquí no un montón a mis hija carmen adrenalin cristal a mis hijos Jale, Jale a Derek con mis nietos precisamente a Máximo te quiero un montón y quiero decirle una verdad encantado con estas empanadillas de show está fino está fino así que nos vemos y hasta la próxima Dios me lo bendiga no te olvides suscribirte Dios te bendiga mi favorito esta empanadilla está llena de queso y carne hice una de queso sola una de carne sola y esta de carne y queso y esta también es muy rico tiene que son mozzarella tiene que hacer esto esta de show ya les dije con los hitos amarillos con la cuícuma pero si tienen un tazón con achete pues mmmm mmmm del show bueno no se quedó mmmm quedó divina realmente os invito a tener estas empanadillas de arroz usen la harina pan que da un sabor excepcional recuerden si el huevo es chiquito usando huevo nos vemos mmmm va a parar y así yo me serví mi empanadilla de arroz con unas empanadas de aguacate bien boricua así que me empujo me dice ay pero no me dices aguacate me chidiaste no sé esto es para boricua con una malta miren esto mi marido me compro una malta mmmm una malta tengo hielito y voy a ver mi malta con mi empanadilla bye miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.